Esta obra cambia, bueno, recién comentábamos, vamos a poner una anécdota reciente, tuvimos aquí un corte de luz en San Carlos de Bariloche que tiene que ver con una falla en la línea de alta tensión, la única línea de alta tensión que nos conecta y nos provee de energía. Esto generó múltiples inconvenientes, uno de ellos que nos faltó agua y muchos otros más que los que estaban aquí, yo estaba en Viedma, lo pudieron vivir en carne propia. Así que esta obra nos va a permitir proyectar hacia la zona este sobre la ruta 23 el mejoramiento del servicio eléctrico de toda esa zona, una obra que está en nuestro plan eléctrico. Andrea lo ha presentado ante los legisladores y legisladoras a fin de año, un plan eléctrico muy ambicioso por la envergadura de financiamiento, pero que hay que empezar a transitarlo. Esta obra es clave para todo lo que queremos desarrollar en la región sur, una región sur de la provincia que va a contar con gas, porque estamos terminando el gasoducto de la región sur a partir del financiamiento del plan Castelo y ahora va a poder soñar también con una línea de media tensión, imagino, o tal vez de alta. De alta tensión, ahí está el apunte correcto, de alta tensión también para la región sur. Sin esto no podemos desarrollar la región, no podemos establecer empresas allí que buscan establecerse, porque ya todos los pueblos de esta región están construyendo sus parques industriales de cara a un crecimiento muy probable que va a tener la región. Así que es invalorable lo que va a significar en desarrollo, en crecimiento, en empleo, esta obra para todos los barilochenses, para los neuquinos, para todos los habitantes de esta región de la Patagonia. ¡Gracias!